Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar. Bienvenidos, hoy toca un nuevo vídeo gameplay, ya sabéis, Bloodstained. Aquí estamos con Miriam, bueno, continuando, explorando todavía más el castillo. Nos quedamos, nos quedamos, bueno, estamos aquí en este punto, pero nos quedamos en esta zona nueva, ¿vale? Por explorar todavía, ¿vale? Y también nos queda esta zona de aquí, que no sé si hacerla en un momento y ya continuar con la exploración. Pues sí, es lo que creo que vamos a hacer. Voy a quitar esto, ¿vale? Así que necesito ir a un transporter rápidamente. Vamos a ver, todo esto todavía, el resto de las misiones ya las haré más adelante, estas misiones que son secundarias, ya sabéis. Veo que tenemos un arma muy buena, pero que le falta velocidad, le falta velocidad. Bueno, cogemos el transporte que nos va a llevar... Sí, esa es la zona más cercana. Muy bien, muy bien. Vale, a ver, a ver, a ver, a ver... Corrí en polvo. A ver, tengo que ir, estoy en este punto, tengo que ir a explorar esta zona, que es lo que nos queda por aquí. Y luego ya volver hasta aquí para... Vale, entrar en esa zona. Muy bien, venga, continuemos. Esto lo voy a pasar de la forma más rápida. Es que prácticamente caen a un golpe, eh, los enemigos. Eh, a ver... Vale. Eh... ¿Puedo subir? Sí, no sé por qué. Pero de aquí vamos a subir. Que es dejarnos caer, realmente. A ver, eso está abierto. Por aquí. A ver, a los alqueros les pego un golpe y van a hacer puñetas. Eh, no, he caído demasiado. A ver, a la vuelta. No, no te dejes caer por ahí. Eh, ¿qué hay aquí? ¿Un secreto? Muy bien, mira, un secretito con la tontería. Eso es. Claro, es que al llevar el ojo detective es que nos facilita mucho las cosas, eh. A ver, tú. Dos impactos y caen los enemigos, eh. Dos. Dos o uno, depende del que sea. A ver, ahí abajo voy a bajar a limpiar. Vale, perfecto. Bueno, pues hemos llegado a la zona que nos quedaba por el plural. Vale. Vale. Eh, a ver. Sí, hay que dejarse caer. Que aquí hay cofres interesantes. Mira, ahí está el primero de ellos. Dos. Dos mil. Sí, señor. A ver, dos puñetas. ¿Ha caído? ¿No? Ahora sí. Vale. Venga, vamos al otro lado de la campana. Que nos cuente el mapa explorador. Aceptar el mapa. Ahí no hay ningún secreto. Vale. Vale. Estaba esa puerta. A ver. ¡Ajá! Esta es la zona por la que no podíamos salir de ese lado. Pero que ahora, desde aquí, seguramente esa palanca... Uh, muy buena. Sí, señor. Bueno, palanca abierta y ya tenemos acceso a esa zona. Y mira, tiene un cofete. Que lo voy a coger ahora mismo. A ver qué tienes tú. Otro dos mil. Bien, 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 bien. Dinerito que viene muy bien. Vale. ¿Hay algo más aquí por explorar? Sí, mira, otro cofre. ¡Llave del carpintero! ¡Llave del carpintero! ¿Dónde, dónde, dónde se usaba la puerta del carpintero? ¡Qué leches! La puerta del carpintero no me suena. Yo creo que no la hemos visto todavía. Tenemos la puerta del carcelero del... No, la puerta del corcel de no sé qué. La puerta del millonario. La de celeste no entendí muy bien qué había que hacer. Tendremos que volver, seguramente. Y la del carpintero yo creo que no la tenemos vista. Vale. Bueno, pues tenemos que volver hasta este punto. Yo creo que a lo mejor... Tirando de transporte yo creo que voy a tardar al menos. ¿Verdad? Sí. Es lo que voy a hacer. ¡Quítate! No. ¡Quítate! Así. Entramos en el inventario y cogemos una otra piedra. Perfecto. Venga, pues directos al castillo ya. Efectivamente es un arma muy, muy poderosa, pero muy lenta, claro. Espérate que golpe le meto a los pichos, eh. ¿Ves? Contra los murciélagos, por ejemplo. Pues no, muy efectiva. Mucho efectivo. A estas alturas. Bueno, pues en la entrada al castillo es donde tenemos que acceder a la zona esa donde estaban los ninjas. ¿Os acordáis? Lo vimos levemente en el capítulo anterior. 945 puntos de vida de mil y poco tenemos ya. Nuestro familiar es para que suba también, por cierto. Lo que no sé es si en esta zona de debajo del castillo me dejé algo por explorar. Aquí hay un cofre. Me voy a acercar en un momentito porque no me cuesta nada, la verdad. Vamos a darle. Y ya voy despejando por más partes del mapa. Creo que me interesa. Completar el más porcentaje. A ver, el cofre está... Me dice que está aquí el cofre. Esto es ya la zona subterránea. Sí, en el. Filete de Forneus. Mira, eso no lo había visto hasta ahora. Vale, según esto el cofre tiene que estar un poquito más adelante. A ver. Puede ser un cofre de esos que se... Que vuelve a aparecer al tiempo. Parece que se rellenan, ¿no? Mira, este cofre. Ese que... No sé si tendrá algo bueno. Platino. Vale, muy material. Fijaos. 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 Que galletones mete Miriam con la espada esta. De tal a menos así. Mira, otro cofre aquí. Caoba platino. No. 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 Vale. Bueno. Pues vamos para la zona esa donde estaban. Ah, bueno. Claro, no puedo abrir la puerta. A no sé qué sea así. Jeje. A la zona donde estaban los ninjas. ¿Os acordáis que, por cierto, ponían las pilas los condenados? Pero, claro. Entonces no tenían el espadón que tengo ahora. Ahora van a ver lo que es bueno. Ahora van a ver lo que es bueno Estos golfos Sé que tengo pendiente todavía El combate con Gebel Aquí Bien A ver Eso es Pero no voy a ir a hacer el combate contra Gebel Ah, necesito Bueno, esto sí lo puedo empujar La armadura de los pinchos Una vuelta La armadura de los pinchos Que la tengo Por aquí, por aquí Eso es Una guardia No me hacéis nada, lo siento Vale Era aquí Bueno, aquí ya me puedo poner El atuendo de Shinobi Creo que se llama así, ¿no? Atuendo de Shinobi Vale Equipo Atuendo de Shinobi A ver, no me voy a ir sin que mueras Lo siento No me voy a ir sin que mueras, lo siento Eso, suelta la mananga Vale, ahí está Vale, ahí está nuestro amigo Tristan No se llama Tristan, no recuerdo realmente como se llama De hecho Ahí va Torrito Bravo, ¿dónde vas tú? Ahí de momento no puedo acceder Es que estos monos como son tan rápidos A lo mejor es echarle un poco de torrente de agua Y nos dejamos derechas Vale A ver A ver Estás moneando como buen mono de derecha Carterista Muy bien Vale Aquí tenemos Desde este punto A ver ¿Qué pasa? Que no puedo entrar Vale Vale Por este punto ya vinimos Voy a repasar por si me he dejado algo No creo Joder Qué crítico 196 Vale Aquí Estaba la brujilla Nuestra amiga la brujilla No sé si esto se podía abrir De alguna manera A ver Esto ya lo tenía en programa Bien Sí Y todo cosechado Vale No hay ninguna puerta secreta Ni nada Vale Pues tenemos que ir por el otro lado Solo nos queda esa ruta O sea Por narices Porque todo lo demás Lo tenemos que explorar en el mapa Falta a lo mejor algún secretillo A lo mejor en el barco Creo que me dejé algo por mirar Algún cofrecillo Pero no creo ni que sea Importante Genial Estos monos Que son tan rápidos Mejor darles así Con el torrente de agua A ver A ver A ver A ver Frijol rojo Mira Eso no lo tengo Por aquí A ver Se acuerda de esto Ahí no hay nada Vale Joder Con los ninjas Estos son puñeteros Los ninjas estos Esto lo habíamos visto Todo ¿Verdad? A ver Si Eso ya lo tenemos visto Necesito Entrar en algún portal A ver Ese me lleva ahí Ese me lleva ahí Eso es Si me meto ahí No Ahí no quiero ir Vale Vale Nada Ese me saca allí No me interesa Estos dos No tengo que tocar ninguno Si me meto ahí Vale Va a ser este Va a ser este No Pues entonces Tiene que ser Por aquí No Ese es Vale A ver Si me dejo Me caigo por ahí Me llevan de arriba Y este Vale Ahí no tengo nada que hacer Vale Entonces Por aquí Metamos Vale Eso es Vale Perfecto Vale Vale A ver si por aquí Hay adulterizante Un cofrecito de estos Que es más falso Pero ya lo que hay dentro Es un bicharraco Aumento de suerte A ver Perfecto A ver Esto que hace A ver Si toco esto ¿Qué pasa? ¿Viene el ninja o algo? ¿O qué? Esto me da el ninja ¿A qué me da el ninja? Shuriken Ataca con un arma Arrojadiza oculta Vamos a probarlo A ver Fragmentos A ver Shuriken A ver A ver Lo que pasa es que me pierdo el dragón Y el dragón me interesa Lo que pasa es que esto El Shuriken está muy bien Bueno Vamos a llevar el Shuriken Un poco de momento Termino Le ha metido 130 Cada impacto A ver este cofre 2000 Sanda Un transporte Un transporte Un transporte Bueno Vamos a seguir Vale Vale Se ha quedado ahí Atáca Atácale Atácale atácalo! great Vale A ver ¿Qué haces tú, valido Homero? ¿Cómo pone el espadón este, eh? Keto, me ibas, te he visto venir. ¿Tenía uno? Pues otro. Ese para venderle. Vale, esta pared no puedo pasar. Por ahí sí. Espera. Torito, este es adulto loco. ¿Qué te pasa, Torito? Por ahí con el rayo reflector a lo mejor sí puedo pasar. Vamos a ver. Fragmentos. Correcto. A ver qué hay en este cofre. 500. ¿Y aquí qué hay? Otro cofrecito. Revista pelo 8. Anda, mire. Vale. A ver. No. Fragmentos. Es que el torrente de agua la verdad es que me encanta, eh. Eso es. Vale, tengo que pasar por ahí. Mierda. Volver a ponerme otra vez el rayo. Vale. Vale. Y ahora. Eh, torrente. Uy, va. Torito me ha metido un viaje de abajo, eh. Torito va a pillar. No. Y ahora. Ok. A ver. Eso, explotito. Vale. Está pillando. Vale. Vale. A ver, a ver. Ese ninja loco, ¿qué hace? Voy a bajar a echar cuentas con vosotros. Que dais mucha experiencia, ¿eh? A ver. Muy bueno. Uf. Como tiramos un surique en estos golfos, ¿eh? ¿Qué tenemos por aquí? Anda, mira. La tiene a ver pollo. Bien. Atom del shinobi. Ya tengo tres de esos. Del atom del shinobi. Eso seguramente si lo vendo me va a dar... Una importante cantidad, ¿eh? Ese es un sitio donde venir a farmear enemigos. Está muy bien. Porque estos bichos, los ninjas, estos son peligrosos. Pero dan bastante experiencia, ¿eh? A ver. Para no andarnos con tonterías, vamos a echarnos una poción elevada. Y uno más, a ver si. Ahí. ¿Eh? Aquí hay algo. Mira. Mira. Que está súper bien, ¿eh? Lo del ojo detective que la orienta. Ya tengo unos cuantos atornos de shinobi y de eso, para venderlos, ¿eh? A ver. Vale. ¿Cómo caen los gatos locos estos, eh? A ver. A ver. Muy bien. No sé si se ha caído. Sí. A ver. Venga, ataca ahí. Eso es. Qué condenado es. Vale. Vale. Esto también se golpea. A los palorillos. Vale. Joder. Estoy otra vez tiritando. ¿Cómo quitan los ninjas estos, eh? ¿Cómo quitan, macho? Venga. A ver si hay algo secretito por aquí. Uy, una nariz. Anda, la nariz. Se la puede golpear. Manju. Joder. Claro, es que es el problema. Es una espada que quita mucho, pero es súper lenta, ¿eh? Vale. A ver. Mira, aquí tenemos un cojecito. Salsa de soja. Vale. ¿Qué será eso? ¿Eh? Encerró a la ninja. Encerró a la ninja. Vámonos. A ver. Joder. ¿Cómo ponen los ninjas estos, eh? La virgen. Es que no lo veo al cabrón, eh. ¿Qué cabrón es? Puñetero ninja, tío. Voy a dar media vuelta. Vamos por aquí. Necesito un punto de guardado para recuperar. Joder. ¿Cómo ponen los ninjas estos, tío? La virgen, tío. Es que llevo buena armadura, eh. También, eh. Sin duda la zona más complicada que el juego, eh. Bueno, demonio. Talismán de Ofuda. Bueno, vamos a ver. Eh, talismán, no sé dónde se pondrá. Imagino en accesorio, ¿no? Anillo maldito. Mira, me sube el ataque a costa de la defensa. Y de perder algo de suerte. Pero, joder, 156 de ataque. Vamos a ponerlo, venga. Talismán. Está en accesorios. A lo mejor. El limando, Fuda. La defensa me sube. Y la suerte. Me la voy a poner. Sacrifico un poco el ataque. Pero subo la defensa. Porque aquí ponen que no vea a los enemigos, eh. Vale, aquí viene nada más. Tengo que pasar por ahí. Sí o sí. Me gusta o no. Vamos a pasar corriendo. Eso es. A ver. Otro poquito aquí. Salsa de soja. Bien. Esto es la puerta del jefe. Vale. Entonces, si eso es la puerta del jefe... Vale. Bueno, el diario. Ya sabéis cómo tenemos que hacer, chicos. Lo usamos. Si queremos leerlo. Aquí debe estar el punto guardado, ¿no? Ajá. Vamos a guardar. 80,20. A ver qué jefe nos va a salir de aquí. Le metemos caña al jefe este. Vaya sorpresa. Te esperaba, Miriam. ¿Quieres eliminar a los Ligafragmentos de la existencia? ¿No es así? Correcto. Pero vine a probarte. No matarte. No tengo por qué pelar contigo, Zangetsu. Quizá no, pero la violencia es el único idioma que hablo. Si quieres llegar a un acuerdo, deberá ser de este modo. Lucha como si tu vida dependiera de ello. Vale. Bueno, tranquilos. Porque aquí, si la otra vez se nos puso bravo, ahora se nos va a poner más. Bueno, aquí no voy a cambiar nada. Lo único, los fragmentos. El Vitralum le voy a cambiar por la seguidora sombría. Y Esther. Lo hacía a Amfibia. Aumento de fuerza. Constitución. No es solo un punto de esfuerzo. Inteligencia. Pericia en espada. Sin lanzas. Sin látigo. Tiene alquímico. Resistencia al fuego. Es que este no saco con que me atacará. Reduce el gasto de poder mágico. Voy a utilizar ese. Vale. Muy bien. Vale. A ver, a ver, a ver. Un momentito. Fragmentos. Seguirá sombría. Vale. Quítate bastante el colega, ¿eh? Uf. Joder, ¿cuál me estoy poniendo a colega? Te he puesto, ¿eh? Te he puesto. Tú me has puesto, pero yo te he puesto. Nos hemos dado los dos ahí. Joder. Cuidado. Inventario. Bueno, ya que estoy, me he hecho el pastel. Elevada. Y elevado. Con este, lo que voy a hacer es cambiar el fragmento, porque el Subicent no me hace nada, pero el dragón le va a meter un viajado. Eso es. Cuidado. 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 Pociona elevada. Cuidado. Cuidado. Pociona elevada. no lo ha querido gastar. Cuidado, que ahora tenemos que echarnos la posición superior. Tiene un montón de vida. Me ha costado, ¿eh? Me ha costado. Basta. Pero es que lucha al máximo si está claro que tú no lo haces. ¿Cómo te diste cuenta? Con tu habilidad podrías haberme destruido en un instante. Tengo un orsequio para ti. Dime que es algo bueno, muy bueno. Zangetsuto. Una katana. Anda. ¿Qué haces? Mi espada, la Zangetsuto. Viene a Inglaterra en busca de una demonía llamada Gremory. ¿Gremory no era la bicharraca esa que iba con Gebel? Sí. Solo esa espada puede matarla. ¿Gremory es la demonía existente de Gremory? ¿Por qué? De Gremory no, de Gebel. Es un error ahí, en el texto. ¿Por qué me harías...? Es que la traducción, la verdad, es que tiene unos fallos. ¿Por qué me harías, imagino? Será la espada a mí. Traté en contra de Gremory, pero no pude cruzarme con ella ni una vez. ¿Crees que te evita? Eso parece. Y hay algo más. Ese tipo que buscas, Gebel, Gremory lo controla. Pero no tiene el control absoluto. Quizá hayas visto señales. Un instante de debilidad, un atisbo de duda. Sí, cuando lo encontré en el Galeón. Bien, quiere decir que tu vínculo... ¡Joba, tío! Se me pone ahora el vecino con el taladro, tío. No tiene otro momento, macho. Bien, quiere decir que tu vínculo con Gebel es más fuerte que el de Gremory. Y ella lo sabe, es decir, que no permitirá que Gebel se quede solo contigo. Cuando aparezca, mátala con la espada. Joder, no tiene otro momento, macho. Espera, ¿por qué no me acompañas si lo haces tú? Porque si me tiene más miedo a mí que a renunciar a Gebel, nos arriesgamos a perderla. Me vengaré de ella aunque tenga que separarme de la espada. Y tengo que ocuparme de otra cosa mientras se encargas de Gremory. Bueno, terminaré lo que empezaste. Lo que empecé, seguro que lo harás. Voy a pausar un momento, chicos, a ver si el vecino se queda tranquilo con el taladro. Bueno, un poco de tranquilidad. Vale, a ver, vamos a echar un vistazo a esa espada, a ver. Zangetsuto. 103 katana. Espada superior cuyos portadores reciben el nombre de Zangesu, que significa cortalunas. Bueno, pues según nos ha dado a entender, aquí el amigo samurai nos deja su espada. Mucho más rápida que la que llevamos, pero menos eficaz. Por cierto, nos ha puesto las pilas, ¿eh? A ver, me estoy dando cuenta que el fragmento de la seguidora sombría casi que no es, casi que prefiero este, el de la sombra sagrada. Muy bien, bestial. Sombrera sagrada, vale. Eh, a ver, torrente de agua, palabras sabias, ojo y seguimos con el amigo, vale. Pero vamos a cambiar el dragón, de momento, por el shuriken, me ha gustado. Vale, o sea, que ya, se supone que ya deberíamos poder ir a darnos caña con Geber, ¿vale? Se supone, ¿eh? Bueno, de momento lo que voy a hacer es, aquí, establecer el barrio. A ver, ¿qué nos queda por aquí? Vale, aquí vimos la puerta esa, que seguramente será uno de los jefes opcionales. Tenemos la ayuda del carpintero, lo mismo es ese. Y nos queda esto, este punto, por ver, ¿vale? Mira, vamos a hacer una cosa. Bueno, pues estamos aquí. Vamos a comprar cositas, que nos hace falta. Puedo comprarte fragmentos, si quieres. Tengo 18.000. Pero sí, algo podemos vender. Por ejemplo, la invocación al murciélago esta, no, yo esto no lo quiero para nada. Ni eso, ni eso, tampoco. Si es que no los uso. La salpicadura, esta es una mierda, a estas alturas. Zombi de 8 bits. Fantasma de 8 bits. Dan 600 estos. Pues mira, uno de estos voy a vender. Y otro de estos. Venga, es suficiente. Vamos a comprar cosas. Opción elevada. Vamos a comprar. 3. Vale. La superior. Prefiero fabricarla. Ether. Vale. De momento es suficiente. Vamos, que nos fabrique aquí el colega. A ver. Hola, Miriam. Prepara cosas lo primero. Arroz y huevo. Potaje de maíz. Mira, caldo. Tonkotsu. Eso. Vamos. Eh, 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 eh. Filos chinos. Manju. Dos. Vale. Comidita. Vale. Eh, a ver. Fabricar. Mira, con todas las porciones que te da. Necesito cuatro. Tengo tres. Vamos a fabricar una porción elevada. Y... Panaceas. Y ahora una porción superior. Y... Porción elevada. Necesito cuatro porciones normales. Las tengo. Sí. Vale. Eh, eh, eh. He del lavado. Vale. Pues ya está. Aquí fabricar todas las porciones que podía. Sangetsu dijo que una demonia llamada Gremory controla a Gebel. Gremory, de los 72 demonios. Sé que Gebel no es un monstruo. Solo está poseído por uno. Entonces existe la posibilidad de liberarlo. A ver lo que sea necesario. Yo también. Pero Gremory ahora entiendo mejor todo. Gebel no podría haber logrado algo tan atroz solo con el cristal que tiene. Pero si le sumara el poder de Gremory no sería tan imposible. Ah, perdón. No me detengo nunca cuando empiezo con las teorías. Muy bien. Vamos aquí. Eso es. Y eso es. Venga, a comprar porciones. Eh, la superior vale 12.000, 10.000. Uf, no interesa, no interesa. No. Mira, caldo este. Tengo uno. Pasta de frijol rojo. Pasta. Pan. Masa de pizza. Salsa blanca. Eso es. Bye. Bueno, vamos a preparar unos últimos platos. Y ya vamos a ver al... A la sala esa. Imagino será el carpintero, el famoso carpintero. Preparar, preparar. Preparar. Mira, gratinado de pollo. Esto me da la gente bien, me decía. Los macarones con queso. Vamos a aplicar otro arroz con huevo. Vale. Vale, suficiente. Vale, a ver. Espera un momento. Hay una cosa. Nuestro galoncito a lo mejor le podemos mejorar el fragmento. Vamos a equiparnos. ¿Qué es? Vamos. Vamos a equiparnos. esta no o si, bueno, de momento la voy a llevar vale, pero cuando llegue al jefe la voy a cambiar le voy a poner el espadón, no, pongo el espadón ya directamente a ver, en equipo no fragmentos el surique no filiadora acónica torrente de agua aumenta los atributos no, la ha seguido vale, bueno, pues ya estamos listos imagino que será un jefe especial vamos a ver el carpintero ese por cierto, no he hecho un guardado y vendría bien que lo hiciera por si me tumba, no tener que volver a hacer otra vez no tardo nada en hacerlo 80,40 vale, bueno, pues perfecto esto lo voy a pasar lo más rápido que pueda parece que le he dado, ¿no? ah no, es la paga la que le está dando deja de tonterías, ¿eh? deja de tonterías los puñeteros monos, tío dojigiri a ver, ¿qué es eso dojigiri? oja, el celsa del herrero yatsusuna según cuenta la leyenda ha batido un oni una katana pero es peor que bastante peor que lo que llevamos esta espada es espectacular la va a catar pero bien el carpintero ese efectivamente el carpintero así que tú eres el carpintero, ¿no? uy, esto lo quita muy poco eso más joder, como quita con los cuchillitos el colega, ¿no? joder, como pone, chaval el carpintero este la virgen la virgen la virgen A ver, el inventario Ya tengo que ir con las pociones Cuidado A hacer puñetas Casi me tumba Cuidado, que está aquí este Vale, soy puñetas Vale Bueno, y el carpintero este Lo hemos tumbado ¿Y para qué sirve que lo tumbemos? No sirve para nada, ¿no? ¿Qué nos ha dado? ¿Nos ha dado algo? Es que no sé si... ¿No lo he visto? Me pareció que no A ver A ver ¿Qué me ha podido dar? Llave del carpintero Llave de celeste No No nos ha dado nada, tío Cosa más rara, tío O sea, me he dado caña con él aquí Para nada, tío Bueno Pues carpintero ha caído Aquí poco más tenemos que hacer ya Hombre, según el mapa Puedo... Aquí queda un trocito por explorar Sí, porque además está todo hecho Oye, por cierto No tengo fragmentos Sí Esto no se comunica ya por aquí No me aparece ahora el ojo detective Esco Vale Bueno, ahora no me aparece lo del ojo detective En esta zona, no sé Curioso Bueno, aquí no hay nada más que hacer, amigos Y acabo con este ninja De esta experiencia Y ya vamos a bajar abajo del caño De hecho, lo puedo hacer así Mucho más fácil Vámonos Bueno, está claro dónde tenemos que ir, ¿verdad? Tenemos que ir a ver a... A Gebel A Gebel Bueno, antes de seguir con el próximo capítulo Yo lo que voy a hacer es dedicarme a hacer las... Las misiones que quedan nocionales De conseguir objetos, comida y demás ¿Vale? Porque esto lo puedo hacer yo perfectamente fuera de cámara Y así no perdemos más tiempo Voy a hacer el guardado Y ya el próximo capítulo vamos a por Gebel No creo que falte mucho, ¿eh? No creo que falte mucho, ¿eh? Pero bueno Eso es Así que lo dejamos aquí Como siempre digo Agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos Mándaros un saludo Y ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Cuidado mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!